Salmo 80 Salmo 80, la vid salvadora. El Salmo 80 es una linda poesía donde una oración por la restauración del favor de Dios para con su pueblo. Habla sobre las beneficencias o bendiciones divinas, clama para que Él los restaure, los salve. El salmista compara a Israel con una vid que fue sacada de Egipto. Esta vid estaba en ruinas y fue divinamente transplantada en buena tierra, donde creó raíces fuertes y profundas. En resumen, el Salmo describe un pedido de auxilio y la restauración de la nación. En el Salmo son notorias las repeticiones de los pedidos por restauración de Israel y para que Dios haga resplandecer su rostro. Estos versículos son una alusión al texto de Números capítulo 6, donde se describe la bendición sacerdotal sobre el pueblo. Así, el pedido que hace el salmista es que Dios haga resplandecer su rostro sobre la nación y la salve de su corrupción moral. Las mismas expresiones se vinculan a Jesús en el Evangelio, en Lucas y también Pablo al escribir a Tito. Esta es la manifestación de la gloria de Dios y de él vienen la salvación y la redención verdaderas. Por eso, el resplandecer del rostro de Dios es símbolo de salvación, una expresión precursora de la salvación final y definitiva, alcanzada por la obra y el sacrificio del Hijo de Dios. El salmista también compara a Israel con una vid sacada de Egipto, donde estaba en ruinas, donde es trasplantada buena tierra. De forma similar, la vida era símbolo del reino de Dios en el tiempo de Jesús. Así, Cristo menciona que Él es la vida verdadera. Nosotros somos los racimos, necesitamos ser fructíferos y para eso hay que estar unidos a Él. No hay forma que un cristiano viva una vida sin Cristo. Por eso necesitamos tenerlo siempre presente en nuestro corazón y en nuestra vida. Los seguidores de Jesús obtenemos de Él el mismo Espíritu. Lo conocemos al estar unidos a Él y juntos caminamos en la fe. En resumen, el Salmo es un clamor por restauración, pero ésta solo viene por medio de Jesucristo. Que podamos estar tan unidos a la vid verdadera y de esa manera clamar para que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros y de nosotros compartir con otros su amor y misericordia. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque así como la vid necesitamos estar unidos, unidos contigo para tener vida, unidos contigo para llevar vida a otros, para producir frutos, buenos frutos que alimenten, que nutran, que guíen a otros. Señor, por favor, que esta experiencia completa se realice en nuestra vida en este día y cada día. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere. Amén.